Espíritu de Dios sobre ti Crea amor a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven, Espíritu de Dios sobre ti Crea amor a tu presencia Cambiarás mi corazón Quiero ser sin donde más Quiero compartir mi ser Yo necesito tu fuerza, tu valor Quiero proclamarte a ti Sé testigo de tu amor Entra y transporta mi vida Ven, Espíritu de Dios sobre ti Ven, Espíritu de Dios sobre ti Cambiarás mi corazón Ven, Espíritu de Dios sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven, Espíritu de Dios sobre ti Ven, Espíritu de Dios sobre ti ¿O a poco llegarás a inundarme de tu luz? Tú cambias mi pasado, cantaré. Ven, Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios sobre mí.